¡Vamos a ponerle sabor a sabor a esta noche! ¡Se llama la tormenta del desierto! ¡El poderoso capocalipsis! ¡Invita a la valentía esta noche! ¡Sácalo de la noche! ¡Suevecinos! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Chulas de guitarras! ¡Varios sonidos! ¡Oye, guitarrinas! ¡Para mi chamaco Schumaki! ¡Con la sangre sonidera! ¡Oye! ¡Para mi chamaco Lavo! ¡Varios kids! ¡Guitarrinos hoy! ¡Ya llegó mi chamaco izquierdo! ¡Guitarras! ¡Suevecinos! El poderoso capocalipsis ¡Oye! ¿Cómo dicen? ¡Esta noche es el aniversario! ¡Los lechones verdes! ¡Felicidades! ¡La gente de San Miguel Papasla! ¡Guitarrinas! ¡Me sueños! ¡Mi chamaco Juanito May! ¡La banda de Nueva York! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Como dicen! ¡El smoking! ¡La tormenta del desierto! ¡Siempre son ceras! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Y chale sabordices! ¡Oye los tambores! ¡Y te recuerdas aventuras! ¡Que no puedo volar! ¡Con un nudo a la garganta! ¡Pero no voy a llorar! ¡O mañana y siempre! ¡Para el ritmo! ¡Siempre lo vas a recordar! ¡Para el ritmo Spiky! ¡Para el lalo! ¡Para el chami! ¡El Papas! ¡Vis canales! ¡Todos los tolitos UNG! ¡Esta noche! ¡Y servicio! ¡Chulas guiteritas! ¡Echale el sabor! ¡Somos Inicione! ¡Bienvenidos! ¡Productiones Cedas! ¡Esta noche es aniversario! ¡Para mi chamaco en tranzas! ¡Sorino Carmela! ¡Para mi chamaco en tranzas! ¡Echale el poderoso! ¡Para mi chamaco en tranzas! ¡Apucalenses! ¡Echale el guitarrín! ¡Venga suave! Y si a Dios le pido su bendición Esta noche venga el solo ferrón Para bendición inalcanzable en el sabor Para Giovanni Eca Para Mendalos Fuki El buen Ortega para el solar Para Yoki Daniel Silva Para Eveli Laura García Niña para Jenny Lister Changas Inalcanzable Ulises Inalcanzable Torres Para Iván Sánchez Todo lo que hablaron Esta noche dice ¡Vale! ¡Bien poderoso! ¡Echale el sabor hoy! ¡El chamaco Marcos en vivo! ¡Vale, vecinos, dice! ¡Chulo sabor! Hoy ya nos vemos Dios Bellana este jueves 3 Con La Habana de Guerrero La Habana de Rapa, un saludo Hoy ya nos vemos desde 3 Jueves 3 de Marzo ¡Vale! ¡Se va a sabor! ¡El poderoso Apocalipsis! ¡Apocalipsis! 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 en este programa creo que sí, en esta noche